En este momento sería un nuevo comienzo No importa cuánto intento, todo termina muerto Atrapado en las pausas de mi pasado abyecto Todo se derrumba y mis disculpas perdieron su efecto Sin su afecto, me afecto, detecto, defectos Proyecto, pretextos, y me escondotento Así es como enfrento, tal vez no lo acepto Padezco, perezco, no crezco, envejezco No ves bro sin sesgo, es como me detesto Recuesto mis restos, todo mal, da igual el buen gesto Me desconecto de lo molesto Apuesto que al final de la jornada nada será correcto Excepto el concepto de todo cuanto es perfecto Oscuro, solo luzco por cuanto yo carezco Repto por insectos, busco autocompasión Cansado de pedir perdón, tanto a mí como al resto Vuelvo al mismo sitio, loco tapado en lágrimas Caminar, tropezar, luego desánima, carimas Me dan igual y arrimar, me cae mal, es válida El crisálidas, la salida es imaginar Tan avergonzado, tan arrepentido, que prefiero estar callado Prefiero estar escondido, como un animal Herido, me he hallado, confundido He fallado, me he buscado, luego me encontré perdido No puedo solo, necesito ayuda La que dudas, todo muda, es tan dura, es tan oscura Es pura mi amargura, mi impulsura, nula En lugar dudas, ya te mudas o te apuras Pa' que aquí acudas desnuda Es regular temblar, pa' regular la luna Pa' ajustarle bien la altura, pa' encumbrarse en sus lagunas Si es que tienes la oportuna, chance de que ocurra Dejente una vez, surprez, por sus lunas, moda, súper oscura Rosa 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!